Livia Moncada, una mujer de la tercera edad y que habita en inmediaciones de la Puerta del Sol, hoy se dirige a los barranqueños para expresar su dificultad de los ojos que hoy en día padece. Esa mujer actualmente se dedica a descamar los pescados en el sector del muelle. Yo arreglo pescado en el muelle y eso está muy pesado ahora con lo que estamos viviendo, pues la gente ya no va a bajar casi a comprar pescaditos, yo digo de la escamada de pescado, me gano que los 10, los 20 y ahora pues no tengo un trabajo estable por mi tercera edad y ya uno con la tercera edad no le dan empleo. A pesar de sus labores en casa y en el trabajo, ella asegura que ve borroso a la hora de realizar sus actividades. Yo lo veo borroso, veo como si tuviera humo en los ojos, como cuando hay así niebla, niebla, yo veo así. Hoy Moncada, con la voz entrecortada, solicita a los barranqueños de buen corazón la solidaridad y ayuda para la operación debido a que no cuenta con los recursos para la intervención de sus ojos que se realizará en este mes. Yo vengo en la televisión por una situación que necesito urgentemente unos lentes de oculares para una operación porque me estoy quedando ciega y no tengo recursos para comprar los lentes. Le pido a las personas de buen corazón de Barranca Hermes, a mis amistades, que me conocen, que soy una mujer trabajadora, que me estoy quedando ciega. Necesito que me ayuden para comprar esos lentes que los necesito para el 25 de mayo. Tengo que pagar los ocho días antes. Las personas que deseen donar o ayudar a esta persona se pueden comunicar a los números de contacto 313-811-4571 o al 314-443-5684.